Segundo, Flavio Camacho, alias El Mocho, fue capturado en las selvas de Tumaco, quien era el máximo cabecilla de la banda criminal Nuevo Orden, organización que nació luego de que los integrantes de las redes de apoyo de la columna Daniel Aldana de las FARC no se acogieran al proceso de paz. El Mocho estaba a cargo de tres puntos, Terán, sobre el río Mira, la zona urbana y la carretera de Tumaco. Hacía parte de un grupo de 365 personas que se hacían llamar milicianos de las FARC y que se quedaron por fuera del proceso de paz luego que se declararan en disidencia. Después de que quisieron volver a las zonas de preagrupamiento, las FARC no lo reconocieron. Esta semana se desmovilizaron 117 de esos hombres, 99 de ellos menores de edad. Sin embargo, alias El Mocho no se presentó a la entrega de armas y, según información de inteligencia, quería continuar en el negocio del narcotráfico con otros hombres que tampoco se desmovilizaron. Gracias. 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 Gracias.